Nos encontramos de nueva cuenta entre los límites de la Municipalidad de Tijuana y de Playa de Rosarito, en el que hace unos momentos nos reportaron respecto de una persona del sexo masculino de quien hasta el momento se desconoce su identidad, la cual ya se ha sin vida boca abajo aquí en Cuesta Blanca, donde venden los chivos comúnmente conocidos. Nos reportan que tiene múltiples impactos de bala en la parte de la espalda, motivo por el cual se supone sin conceder que esta persona perdió la vida. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí se encuentra la Policía Municipal, así como también periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes están encargando de resguardar el área y posteriormente hacer el levantamiento del cadáver de esta persona, que como le comento, el sexo masculino ronda entre los 45 y 50 años de edad y hasta el momento se desconoce completamente su identidad. Le comento, fueron aproximadamente de 6 a 8 impactos de arma de fuego, los cuales detonaron sobre la humanidad de esta persona y que lamentablemente pues acabó con la vida del mismo. Le comento límites entre la Municipalidad de Tijuana y Playas de Rosarito, aquí en Cuesta Blanca, precisamente donde venden los chivos. Se encuentra ya Policía Municipal de Tijuana, así como también elementos de la Fiscalía y periciales de la misma Municipalidad, quienes están encargando de resguardar el área. Y aquí ya no podemos ver el cuerpo de la persona, obviamente por respeto, por cuestiones de privacidad y también por las investigaciones que se encuentra haciendo la propia Policía Municipal y Fiscalía General del Estado. Y aquí nos está diciendo la autoridad que van a empezar a resguardar el área, van a empezar a colocar este cordón rojo. Obviamente tenemos que acatar las disposiciones que nos dice la propia autoridad para pues no contaminar el área de investigación. Y aquí ya está la línea roja. Ya no podemos pasar, pero afortunadamente le trajimos a este las imágenes para que estuviera al tanto de lo que está aconteciendo pues en los límites entre la Municipalidad de Playas de Rosarito y la Municipalidad de Tijuana.